En este video, vamos a demostrar el proceso para reorganizar tus publicaciones de Instagram, incluso después de que se hayan publicado. Si alguna vez has deseado darle a tu perfil un aspecto más organizado y visualmente atractivo, estás en el lugar correcto. Al final de este tutorial, tendrás las habilidades para organizar el orden de tus publicaciones en Instagram como prefieras. Para empezar, sigue estas instrucciones paso a paso. Es importante mantener el ritmo con el tutorial para asegurar resultados exitosos. Comienza por iniciar sesión en tu cuenta de Instagram y navega a tu perfil. Desplázate hacia abajo hasta encontrar la publicación que deseas reorganizar. Imagina que has encontrado la publicación que quieres mover a otra posición en tu perfil. Haz clic en la publicación para abrirla. Ahora, en la esquina superior derecha de la publicación, notarás tres puntos. Haz clic en estos tres puntos para abrir un menú de opciones. En el menú que aparece, busca la opción que dice Fijar en tu perfil. Hazle clic. Esta acción asegurará la publicación seleccionada en la parte superior de tu perfil. Vuelve a tu página de perfil después de fijar la publicación. Verás que la publicación se ha movido exitosamente al principio, dando a tu perfil una apariencia renovada. Para seguir personalizando el orden de tu perfil, simplemente desplázate hacia abajo para seleccionar otra publicación que quieras mover. Repite el proceso. Haz clic en la publicación. Toca los tres puntos y selecciona Fijar en tu perfil. Aplicando estos pasos de manera iterativa, puedes organizar meticulosamente todo tu perfil de Instagram según tus preferencias. Esto te da la flexibilidad de poner los posts más relevantes o llamativos al principio. Siéntete libre de aplicar este método a tantas publicaciones como quieras. El poder de curar tu perfil de Instagram está en tus manos. Experimenta con diferentes órdenes hasta lograr el aspecto que te resuene. Recuerda, si tienes alguna duda o necesitas más aclaraciones, no dudes en dejar un comentario debajo de este video. Estamos aquí para ayudar y responderemos a tus preguntas. Recuerda suscribirte a este canal y tocar el icono de campana de notificación también. Recuerda suscribirte a este canal.